Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de Vuelta y Canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y estamos en un reto que voy a hacer con José Luis, y consiste en jugar así de cazo, o sea, yo me pongo ese gorro aquí en la cabeza para no ver lo que hay en la pantalla y él me tiene que guiar, el reto va a ser hacerme 5 bajas contra los bots voy a poner el radar activo para que me pueda guiar mejor y eso y si no nos hacemos más de 5 bajas en 5 minutos, claro nos tiraremos un vaso de agua a los dos así que, nada, os dejamos ya con el reto y nos vemos bueno, ya estamos aquí me acabo de poner el gorro, dime que ¿estoy cogiendo clases o qué? más para abajo, sí. ¿Una? Otra ahí. Yo hola Amelie, supuestamente, no sé que este hombre me haya engañado, no escucho el juego ni nada así que, bueno, cuando empiece derecha derecha, pero derecha para que ir a la cámara, derecha vale, vale, un poquito para la izquierda, dispara, dispara vale, vale, para, para, para detrás, detrás, salta, salta, salta salta, salta, derecha, tira tu ardidora que la has pegado, ya estoy, ya te disparo vamos, y yo vale, vale, vete, 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 vete tira para delante, a tope, a tope, a tope a tope, a tope, a tope ¿dónde estoy? vale, vale, dispara, dispara darte vueltas darte vueltas tira para la pegada muerto vale, tira para delante en la piscina tira para delante vale, vale, cuidado que te viene uno cállate cállate, un poquito más para arriba ahí está, vale, apunta tira tu ardidora vale tira otra tira otra cuidado, cuidado, cuidado ¿dónde está? dime dónde está se ha metido en la piscina, en la piscina ahí, ahí, en la piscina yo, yo, de la derecha, puño tío es muy lento vale, está en la cueva, tira para delante vale, estoy saliendo bien, ¿no? eh, eh, a la izquierda, izquierda, izquierda no, no dala derecha, derecha tío, tío, tío un guía disléxico no me gusta a mí pero es que eres muy malo muy malo no vale, darte la vuelta, darte la vuelta dispara, dispara ya pero, darte la vuelta ya oh, uy, el marqué nooo pero, ¿qué pasa? tira para delante, para delante en la cueva para delante, dame un poquito más para la izquierda para la izquierda, más, más para la izquierda ahí, ahí, dale, sigue para delante ahí ahí, ahí sigue, sigue agacha, agacha, agacha vale, tira tu ruidura, tira tu ruidura bien, bien, bien dispara, dispara, que viene, que viene y el marqué, una bala, otra bala se está troleando, qué malo qué malo, no, tira para delante se carga, tira para delante tira para delante piensa que si me trolea, todavía tiene que tirar el vaso de agua tú también no, no, lo estoy treinando tira para delante ¿dónde? ¿dónde están? arriba, salta, salta tira para delante tira para delante y salta salta vale, sigue, sigue, sigue para delante sigue para delante vale, ahora estás apuntando por una pared izquierda, izquierda, izquierda vale, más para la derecha, un poquito, un poquito no, no, atrás, atrás, ahí, ahí, apunta no, no, pero ahí no, ahí no, ahí no y yo que no disparé más tira para delante aquí he salido de la cueva, tira para la derecha, para la derecha a ver, tira tira, atrás, atrás, atrás yo me cae un tú muerto ahí, ahí, dispara no, no ay, que gracia tío, pero, ahí, ahí, que yo no veo hay que te entra en la cabeza vale, darte la vuelta tira para delante, ahí, ahí, tira para delante, tira para delante más para abajo, un poquito más para abajo vale, vale tira para delante, un poquito más para la derecha girar un poco la cámara ahí está tira para delante, espérate a ver si pasa nos queda un minuto y medio ¿dónde están? corre ¿qué hay? para delante para derecha, para derecha arriba un poco ay, dispara, dispara vale, vale, para para la derecha, darte la vuelta, darte la vuelta ¡diva, W, 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 W no, no y yo puse, por derecho ok, ahí, no pilas dispara, dispara, y dispara no, tí ono vale, Khaled a dar la vuelta te daré la vuelta corre, corre, corre te carga rápido rápido no sabes attachments un poquito más para la izquierda un poquito más, un poquito más, un poquito más dispara, dispara ya, dispara ya dispara dispara estoy disparando, no mueve ya me ha matado vaya guía de mi, ¿cuánto minuto queda? 50 segundos a ver, ¿dónde estoy? tira para adelante, en la cueva otra vez vale, vale, apunto para derecha apunto para derecha, dispara, dispara un poquito más para derecha un poquito más para la derecha, lo estoy tocando un poquito más para arriba, un poquito más para arriba no, más para la derecha no, tío, no, lo tenías ahí no puedo ¿cuánto minuto queda? dímelo guía perfectamente ahora, ¿eh? ¿dónde estoy? para adelante, en el árbol de la piscina, tira para adelante, ¡ah! izquierda, izquierda dispara, dispara, y derecha, derecha un poco derecha un poco derecha estoy derecha, cojones ahora, ahora, asómate abajo, abajo ¡cambio de arma! ¡cambio de arma! ¡acuchilla! vale, vale ya no puede, 5 segundos, 6 ¡acuchilla, acuchilla! vale que reto de las 5 personas era muy difícil, ¿eh? madre mía, cubito de agua joder pero, es que mira, mira yo, ¿dónde estaba? tú estabas ahí, ¿no? y antes le ha dado y mal que era uno aún no me ha disparado joder macho y se ha quedado una bala ahí, y bueno vamos ya con el agua a ver qué tal hacemos aquí y bueno chavales ya estamos aquí he puesto esto todo lleno de toallas para que no hacemos el suelo y cuidado porque vamos a separar las cosas que es importante como el mando que tenemos aquí los móviles, los móviles, bueno los cascos ahora los moveréis y no se me escuchan una puta mierda esto se pone más no, no importa os pone los cascos aquí si no os escucháis flojos es por estos porque tengo los cascos ahí puestos ¿qué haces? no sé entonces, entonces vas a... y... vale venga yo primero yo primero es que te pegas que ya te pegas que ya estás chorreando el agua que ya te toca te toca venga te te vas pa'lante trae 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 no 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 te lo llevo Pero es que tu la vas a liar va a mancharte la cama pizza por el papo voy Ojo por ojo, recogá la toalla O nada Bueno, ya vale Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima No Adiós No tengo rato Adiós No